Cierre bajista para el IBEX 35 que ha bajado este miércoles un 1,1% hasta 8.954 puntos y ha cerrado en los mínimos de la sesión. Lastrado sobre todo por el mal comportamiento de Iberdrola después de que su presidente Ignacio Sánchez Galán haya sido imputado por el caso Villabrejo. Además, Telefónica ha bajado más del 2% tras publicar Bolsamanía un informe de JP Morgan en el que reitera su consejo de infraponderar sobre la operadora y un precio de 3,30 euros por acción, muy por debajo de su valor de mercado, debido a las intensas presiones competitivas en España. Por análisis técnico, el IBEX 35 cuenta con un soporte importante de corto plazo en 8.800 puntos que no debería perder si no quiere ver caídas adicionales hasta 8.400 enteros. Por el lado de las resistencias, para mejorar su gráfico debería superar los 9.200 puntos.